Hoy vamos a preparar un pernil de pollo con una salsa de limón. Bienvenidos a mi canal Golden Frog. Hoy vamos a preparar el pernil de pollo y la salsa de limón. Con estos pocos ingredientes tenemos por supuesto limón, romero, un caldo de gallina, lo cual preparé ayer, es fresco, y un poco de crema de leche. El caldo lo hice con huesos de pollo, vegetales como cebolla, apio, ajo, zanahoria, hierbas. Por lo tanto tienen un buen sabor y realmente no necesitamos más ingredientes para este rico plato. Vamos a empezar. Vamos a rallar el limón porque necesitamos la parte verde de la piel y solamente la parte verde, porque si sacamos la parte blanca nos va a dar un sabor demasiado fuerte, entonces es importante que quedemos solamente con la parte verde de la piel. Muy bien, creo que este no se sirve. Aquí tenemos lo que necesitamos, un poco más del rallador y con el ajo vamos a hacer una pasta. Eso lo vamos a hacer con el cuchillo y un poco de sal, así. Con el cuchillo cortamos un poquito, uno va a formar, va formando la pasta de ajo. Con el sal, el sal ayuda que hagamos la pasta. Con el cuchillo cortamos un poco de sal, un poco de sal, un poco de sal, un poco de sal. Y lo vamos a mezclar con el limón. ah salsa listo ok muy poco aceite realmente no yo creo que es suficiente simplemente para cubrir la base de la sartén y acá vamos a dorar nuestra bueno se nota que el pollo empieza a pegarse a la sartén eso no es problema al contrario eso es lo que necesitamos y se pega al sartén es lo que necesitamos intentamos dorar el pernil lo más que podemos listo ok bueno el pernil lo vamos a cocinar en el horno air fryer se nota que en el sartén tenemos estos pedacitos pegados eso es muy importante eso se llama el font es la base de todas las salsas clásicas de la cocina francesa que vamos a hacer vamos a de inglés el sartén con un poquito de vino blanco subimos candela un poquito y y vamos a liberar todas estas partes de la del pernil de pollo pegadas a la sartén y eso nos da un sabor bastante rico la salsa de pronto un poquito más y y y y ya tenemos la base de nuestra salsa y 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 Vamos a añadir nuestra pasta de limón y ajo y el romero. Listo. Vamos a un poco de una mezcla. Listo. Y ahora vamos a añadir el caldo. Este caldo de gallina tan rico. Quizás la mitad. Listo. Y el líquido lo vamos a dejar reducir como a la mitad. Listo. No sé si pueden ver que la cantidad de líquido es bastante menos. Ya. Entonces vamos a pasar la salsa. Aquí. Vamos a limpiar el sartén. Vamos a devolver la salsa hasta el sartén y simplemente terminarla con un poco de crema de leche. Listo. Un poco más. Y ya tenemos la salsa un poco espesa. Podemos bajar el fuego. Bastante. Pero no todo. Y ya tenemos la salsa un poco. Vamos a tomar sal. Tenemos nuestra salsa de limón con ajo, romero, un poco de vino y el caldo de gallina. Muy, muy rico. Y ya tenemos la salsa de limón con ajo. Gracias. Gracias.